Konnichiwa Chihumi desu Hoy visitamos Vega Alta Un suscriptor nos dijo lugares de Vega Alta En este video vamos al bosque estatal Exploramos juntos El bosque estatal Vega ¿Dónde estacionamos? Dice 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 Hay una casa privada Dice Ah pero tiene oficina Bueno Departamento de recursos naturales Dice Dice Hay una casa privada adentro Sí Entonces hay mucho insecto No es una planta Ah Es una planta que Planta peligrosa Que pica Ah ok O sea cuando las rotas Por eso es que elijo que para una próxima Pues la cuestión de venir como con mangas largas Ajá Pues hoy caminamos un poquito Caminamos Hay vereda verdad? Sí por ahí lejos Pero tienes razón No hay camino No por la lluvia Dale Vamos a ver Vamos a pisar las hojas A ver un poquito Acaba de llover Por eso Todo Vivía Húmedo Ah pero podemos caminar Sí De que se puede se puede Justamente Nosotros llevamos Los pantalones Sí Yo pensaba venirme Yo pensaba venirme Yo pensaba venirme En pantalones cortos Pero eso es mal que no Para caminar aquí Necesita Manga larga Y pantalones Claro Aquí mira hay camino Aquí hay camino Él dijo que por 15 minutos está este camino Mmmmm Antes podía hacer algo Parece que sí Es el tipo que tienen Los ladrillos como para barbecue Wow Que bonito ¿Hay algo? No ¿Hay algo? ¿Tapón? 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 Espérate Esa no Esa es la planta Ah ¿Planta peligrosa? ¿En? Sí, pero esa es en yo creo ¿Tapón? 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 ¿Ac humped resultado? ¿En? ¿Tapón? ¿? ¿Tápón? no me dejas yo no puedo ver estás disfrutando explorando esta es la primera, la segunda, la última cabaña esta es la cuarta cabaña que está como la última esta es la chuleta ahí entrando el camino ah esta otra ahora ok yo decía chicas pero esto no puede ser porque yo hubiera traído machete ah dice vereda primero primero nos equivocamos ah vereda nosotros caminamos allá claro no hay camino allá ok 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 vamos 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 ok gracias vamos wow dinámico mira que gul ajá ajá ay 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 hasta aquí entonces bosque 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 digo podríamos seguir pero como nos dijo el si pero ajá con esas esas ropas el mismo exacto nos dijo el cuidador que si porque muchos hay muchos mosquitos en verdad si manga corta no ayuda ropa negra menos todavía así que tal vez un poquito de manga larga y una ropita más claro hubiera sido mejor pero nada era para verlo era para verlo así que vamos vamos y quieres y nos vamos nosotros y los mosquitos nos siguen hasta el final me imagino mucho mucho pero está bien está muy bonito y muy bonito que no haya llovido tanto y mejor preparado para caminar con mucha preparación perfecto y yo yo está mucho mosquito escapamos escapamos parece que hace tiempo que nadie caminaba estaban hambrientos sí 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 por eso como estaba kingdom de mosquitos pero nosotros les despertó despertamos y empiezan y también gracias youtube con el ambiente y comparen con el ambiente tu sabes entrar caramba esta cual te gusta cual te gusta me gusta esto me gusta esto tiene muchas otras cosas esto segura ahí esta sembrado el de barcón claro que si vamos para allá muchas gracias por verlo hasta el final en el próximo video seguimos explorando en Vega Alta visitamos alrededor de plaza pública y Cero Gordo así que disfrutemos Vega Alta en el próximo también si te gustó este video dale like y suscríbete y nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video en el próximo video en el próximo video